Oh Dios mío, dame fortaleza Para yo vencer las fuerzas del mar Que me agobian y me entristecen Me quitan la fuerza de servirte a ti Dame fuerzas, dame fortaleza Dame esa dicha de ser vencedor Quiero presentarme a tu altar Y entregarte todo mi ser Quiero entregarte mi alma y cantarte Señor Dame hoy de tu bendición Que se llene mi corazón Y pueda alabarte con esta canción Si tu vida aquí es un martirio Viviendo alejado de tu salvador Ven a Cristo, dale hoy tu vida Únete conmigo a servirle a Él Vamos juntos, cantemos a Cristo Demole la honra porque Él es el Rey Quiero presentarme a tu altar Y entregarte todo mi ser Quiero entregarte mi alma y cantarte Señor Dame hoy de tu bendición Que se llene mi corazón Y pueda alabarte con esta canción Que se llene mi corazón 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 Gracias por ver el video.